¿Qué ha pasado mucho tiempo? Recuerden que ahí es donde se mueve toda la cadena de alimentos a nivel nacional prácticamente, por lo tanto nosotros esperamos tener una respuesta positiva y claro, empezar a trabajar de la mejor manera para poder dar un mejor servicio y que esta pandemia no se siga extendiendo en los mercados. ¿Qué proponen, por ejemplo? ¿Pueden puntualizar las propuestas? Bueno, una de las propuestas es certificar a todos los colaboradores, todos los adjudicatarios y también los proveedores que los visitan dentro del mercado Sonal Belén, certificado cuando se van a identificar a cada uno para poder que entren de manera inteligente al mercado y lleven sus productos, los productores también, los procesadores de productos de la canasta básica, de la cadena alimenticia, por lo tanto nosotros esperamos tener una pronta, respuesta de Sinajer. ¿En el caso de los compradores? Porque uno de los principales puntos de estos mercados es el hacinamiento y eso como consecuencia es una aglomeración de personas. Estamos de acuerdo con eso, pero vamos a esperar que Sinajer decida. Recuerden que tenemos un problema afuera de los mercados, tanto el San Isidro, el Mercado Colón, con los vendedores estacionarios, los vendedores ambulantes, pero la alcaldía municipal está haciendo lo mejor para poder tomar cartel en el asunto porque este también es un problema, porque ellos tienen que también ser protegidos de esta pandemia y esperamos que la alcaldía municipal trabaje con ellos de la mejor manera. ¿Y por parte de los vendedores ambulantes tienen alguna propuesta? Porque son los más afectados. Exactamente. ¿A eso les va a impactar? Como les digo, yo soy presidente del Mercado Zonal Belén del Interior. No me corresponde a mí hablar por ellos, pero sí son compañeros y queremos ver también que las actualidades empiecen a trabajar de la mejor manera. ¿Cuántos días les han informado que mantendrán cerradas las instalaciones? Bueno, ahorita está cerrado indefinido. Entonces esperamos una pronta respuesta de Sinajer a partir de hoy o mañana que tengamos las reuniones. ¿Cuánto en este plan que ustedes presentaron? ¿Cuánto podrían abrir? Yo estoy esperando que por lo menos el mercado se esté abriendo a más tardar el jueves de esta semana. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, al no tener una regulación con los vendedores de afuera? ¿Ellos les provocan a ustedes el problema? ¿O cómo? Aunque tengan derecho a ganarse la vida, ¿pero cómo plantear esto? Bueno, ellos tienen derecho, como les digo. Y por eso pedimos a las autoridades de la alcaldía, a la Policía Nacional, ayudarles en temas de bioseguridad a estas personas para que empecemos a estar trabajando todos, porque todos tenemos derecho a ganar el pan de cada día y ellos también a llevar sustento a sus casas. Desde luego nosotros queremos pedirles a ellos que ya les di unos consejos que se organicen de la mejor manera para que ellos puedan también estar trabajando siempre alrededor del mercado o no sé qué decisión van a tomar las autoridades de la alcaldía. ¿Van a seguir el gobierno proporcionándoles alimento, bolsa de comida? En el caso del Mercado Zonal Belén, nosotros no nos han proporcionado nada de eso. Nosotros más bien en vez de... Nosotros no somos carga del gobierno como Mercado Zonal Belén. Quiero decirle que nosotros, más bien nosotros dimos dos mil razones de comida como Mercado Zonal Belén al inicio de esta pandemia para ser solidarios con aquellas personas que más necesitan. Gracias. 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 Gracias.